Yo voy a buscarte, no quiero escaparme ¿Dónde estás? Hace mucho que no te veo y quiero verte de nuevo mi amor Una noche solo deseo para poder sentir tu calor Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Solo ver tus ojos, yo me muero, me encanta cuando te veo Lo que quiero es poder besarte Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Tú sabes cuánto te quiero, me están matando los celos Mientras te voy a buscarte Ey, nena, quiero tenerte cerca Besarte, mi mujer, Netflix Senna Del derecho y revés, bailar solo una vez Pegadito, bien juntito Tengo la manía en recordar los días que tú me querías Ahora ni me miras, botellas vacías, frasco de maría Tu mirada fría, estoy bien taguida Sentado en una esquina con mis shoes adidas Fumando sativa, me siento saliva Qué locura mía, pensar que algún día Tal vez yo sería lo que tú querías Tú eres mi bandida, vamos a fugarnos Un juego perdido Sin poder rezarnos Ahora parecemos dos extraños Hace mucho que no te veo Y quiero verte de nuevo, mi amor Una noche solo deseo Para poder sentir tu calor Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Solo ver tus ojos, yo no muero Me encanta cuando te veo Lo que quiero es poder besarte Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Tú sabes cuándo te quiero Me están matando los celos Mientras tanto nos han rebuscado Pensé que eras feliz Porque te alejas de mí Quédate conmigo aquí Que en tus besos me volví Tratemos de recuperar todo eso que nos motiva Y matar a esa enemistad que a la larga nos lastima Dime si vas a volver No quiero olvidarte No paro de soñarte No paro de soñarte No paro de soñarte Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Solo ver tus ojos, yo no muero Me encanta cuando te veo Lo que quiero es poder besarte Dime dónde estás, yo voy a buscarte Dame una señal, contigo escaparme Tú sabes cuánto te quiero Me están matando los celos Siempre está un fin Y no es de soñarte No es de soñarte Ellos attacks Este es video Y ya encima del chat El trono Marical Come quem Me está acercando Mald tooth behind grande De soñarte ¡No! Maricate Y lo ve De soñarte Y lo ve Y lo ve Y soñarte Y lo ve Este ¿No? Tú ves Y lo ve